Con Mamalicha prepara sus platillos que a su familia le encantan, como unos ricos tamalitos, riguas y mucho más. El secreto de un sabor auténtico está en sus ingredientes. Por eso recomiendo Mamalicha, porque a diferencia de otros, Mamalicha no mezcla sus lácteos con sustitutos como aceites y harinas. Las cremas Mamalicha me fascinan. Están hechas con pura leche 100% de vaca, haciéndolas saludables y el acompañante perfecto para sus platillos favoritos. Por eso hay mucho más Mamalicha, una tradición en sabor. Mamalicha